Bueno gente, pues vamos a ver la celebración del Mallorca El Mallorca ya es equipo de primera división Y Lago Junior desde el hotel Pues nos permite que reaccionemos Que veamos como ha celebrado el Mallorca Ese ascenso, la reacción, la primera reacción del equipo Al ascenso a primera división No te olvides que tienes que darle a like Suscribirte, activar notificaciones Todo, 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 ya sabes que tienes que hacerlo, ¿vale? Vamos con la celebración del ascenso Mira, ya la tenéis aquí, vamos para allá ¡Vamos! ¡Vamos! En Boula fuera de sí también, ¿eh? Es el Instagram de Lago Junior ¡Vamos! ¡Vamita! 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 Comentad todos un fuego Todos un fuego Todos en comentarios ponen un fuego Fuguito Pones fuego Todos con la celebración ¡Vamos! 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 ¡Oh Mallorca! ¡Oh Mallorca! ¡Oh Mallorca! ¡Oh Mallorca! ¡Sala, la, 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 la! ¡Oh, Mallorca! ¡Sala, la! ¡A Primera! ¡A Primera! ¡A Primera! ¡A Primera! ¡A Primera! ...En la colaboración del ascenso del Mallorca. ¡Sala, la, la! ¡A Primera! Alfredo, en la colaboración del ascenso. ¡A Primera! ¡A Primera! Aquí tenemos, el mejor contero del Mallorca. ¡Aquí lo tenemos! ¡Dale, Manolito! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Primera! Si no quieres jugar, ¿pa' qué venir? A ver, a ver a quién se va a buscar ahora. A ver... ¡Págate algo! ¡Presi, págate algo! ¡Págate algo! ¡Presi, págate algo! ¡Págate algo! ¡Págate algo, vamos! ¡Págate algo! ¡Págate algo! ¡Presi, págate algo! ¡Págate algo! ¡Presi, págate algo! ¡Presi, págate algo! A ver si se paga algo. Ya me ve que los estás dejando solo tú. ¡Presi, págate algo! No te quedan por ahí. Pues nada, Vicky. Buen bicho. Otro ascenso, ¿eh? No, no. No es el primero, Vicky. Uno con pelo, otro sin pelo. Pero el primero, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chico! ¡Aquí tenemos a la derechoo! Primera división chavales, primera división Primera división ¡A primera! ¡Oe! ¡A primera! ¡Oe! ¡A primera! ¡Oe! ¡A primera! ¡Oe! ¡Descontrol total! Yo estoy esperando a ver si saca por ahí a Don Prats. ¿Dónde está? En el bigote. ¿Dónde está? A ver. Ahí está Lucas Romero por ahí, Lucas Romero. Aquí está el mítico Miki Pagueras. ¡Vamos! Aquí está el mítico Pagueras. ¡Vamos! ¡A primera! ¡Pobre! Este era andado muy, muy alegre. ¡Abre! 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 Este es el marco. Vale, pues hasta aquí llega la celebración Del Real Mallorca En el hotel, las primeras reacciones de los futbolistas Lo mejor ha sido el final Ese final de la celebración En el que Lago Junior no sabe No sabe usar La función del directo Ha sido espectacular, grande Lago Junior Enhorabuena a toda la gente del Mallorca Que ha conseguido ese ascenso A Primera División No os olvidéis, suscribíos, activad notificaciones Dejad un like, comentad si sois del Mallorca Ascenso del Mallorca Primera División, tremenda la celebración en el hotel Y tremendo el Gran Lago Junior Emitiéndolo en directo Enorme, nos vemos chicos, gracias por estar ahí Chao Vale chavales